Mónica, en línea también a otra funcionaria. Sí, estamos con Lisbeth Guamán, exdirectora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto del MTC, que también ha sido mencionada y también ha sido cesada en su cargo. Y el día de hoy ella se ha pronunciado y ha rechazado igualmente estas afirmaciones. Señora Guamán, buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días a todo el Perú. Denos su versión, por favor. Sí, efectivamente, se ha emitido un pronunciamiento de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicándome mi retiro. En primera instancia, a mí no se me ha retirado, sino yo he presentado mi carta de renuncia el 23 de noviembre, donde se emite en consecuencia una resolución ministerial con número 1089-2021, aceptando mi carta de renuncia por motivos eminentemente personales, básicamente en salud. Yo estoy ahorita en un tratamiento neuronal. Es en primera instancia. ¿Y a qué atribuye entonces la vinculación que hace con supuesta comisión de presuntos delitos dentro del MTC? Sí. Así es. Y en segunda instancia es que en realidad no hubo ningún acto o ningún tipo de investigación donde se me manifiesta para que se me retire de dicho cargo o de dicho lugar, ¿no? No hay absolutamente nada en esa situación. Mi renuncia ha sido totalmente voluntaria y por salud, y no he tenido ninguna comunicación de algún tema de proceso o investigación alguna donde se me atribuye directamente en esa comunicación por parte del MTC. Señora Guamán, buenos días. Buenos días. Quisiera en algunos aspectos que se escuchan en el audio y quisiera que usted los aclare. En un momento se habla de un proceso, se habla de documentos que ya están negociados. Esta frase le voy a plantear en verdecito o amarillo y yo lo voy a ver ese 1,5%. ¿Me podría usted explicar a qué se refiere con esos términos? En primera instancia yo niego totalmente el tema de esos audios. Yo desconozco de esos audios. ¿No es su voz? ¿No reconoce su voz? No, desconozco totalmente. Yo en realidad esos audios son truchados, descontextualizados. En realidad... Ah, ¿pero es su voz o no es su voz? No es mi voz. Porque esos audios han podido ser totalmente modificados, truchados, descontextualizados, descontextualizados, porque siempre he estado viralizando a través de medios digitales. Y en realidad se puede decir muchos aspectos. Yo he estado cumpliendo una labor muy importante al monitorear básicamente los proyectos del MTC de manera transparente, articulando básicamente con algunas autoridades. Entonces, ¿quiénes quisieran a usted, digamos, sacarla del medio en esa condición? Más allá de que usted nos dice que ha presentado su renuncia. Para tener una idea de por dónde va la cosa, según usted. Exacto. Yo creo que esa es una cortina de humo, Mónica, en realidad, porque hay temas que se están investigando... ¿Pero cortina de humo para qué? Exacto. Hay cuestiones que se están investigando actualmente y ustedes mismos lo han manifestado por sus medios de comunicación en el tema de procesos de provías descentralizado, ¿no? Hay cuestiones que no se quiere tocar y no se están manifestando de manera directa. ¿Cuáles son esos temas que no se quieren tocar? Exacto. Esos temas no se están tocando. Sin embargo, cuestionamientos que no son todavía ni siquiera investigados, ¿no? Están comenzando a mancillar mi honor. Cuando yo en realidad tengo más de 10 años de experiencia en la administración pública y no he tenido ningún tipo de problema alguno referente al caso. Y me sorprende esta situación... Pero los interesados están dentro o fuera del ministerio. Los interesados, según usted y su hipótesis, ¿están dentro o fuera del ministerio? Los que quieren señalarle a usted con la posibilidad de haber cometido un delito. ¿Dónde están? No sabría decirlo. Me imagino que deben estar adentro, ¿no? No lo habría decir. Me imagino que son adentro, que son cuestiones, que son intereses que se están manejando, que definitivamente cuando nosotros trabajamos de manera transparente, articulando los funcionarios con los alcaldes sin ningún tipo de problemas y que se pueda destrabar proyectos que han estado años paralizados, más de tres años, cuatro años, se han podido solucionar en 15 o 20 minutos de manera directa con sus autoridades y los técnicos. Eso tal vez habrá causado molestias en realidad y definitivamente no puede enmancillar así de esa manera mi honor. Bueno, tomamos nota entonces de que cree usted que deben estar dentro del ministerio. En todo caso, hemos visto que le ha dado a su ex ministro el plazo de 24 horas para que se rectifique y si no, usted lo va a denunciar judicialmente. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Estoy emitiendo la carta notarial que el día de ayer he mandado y hoy día también estoy reconfirmado para que se pueda rectificar en realidad sobre este proceso. Muchas gracias, señora Guamán, por su presencia en RPP, que tenga usted muy buenos días y sobre todo que se aclare lo que está pasando en ese ministerio y para eso tenemos una interpelación inminente al ministro. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos al embajador de Francia, el señor Marc Giacomini, en un día que puede ser histórico en las relaciones bicentenarias entre nuestros países.